Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo a ustedes con una noticia sobre Atayu Lusoy y Azal Calle, los secretos que Atayu Lusoy hizo la vista gorda para el amor con Azal Calle son revelados. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, se hizo una afirmación que sacudió al mundo de las revistas. Se rumorea que Atayu Lusoy, uno de los actores turcos más conocidos, ha hecho muchos sacrificios para restablecer una relación con su expareja Azal Calle. He aquí los detalles. Atayu Lusoy y Azal Calle se encontraron en un evento tras una larga pausa. Este encuentro trajo preguntas sobre si la relación entre ambos podría abrir una nueva página en la relación. Los sacrificios realizados por Atayu Lusoy para volver a reunirse con Azal Calle se convirtieron a las revistas. Se está investigando que arriesga a Atayu Lusoy por revivir el amor pasado del dúo. Atayu Lusoy y Azal Calle tuvieron un gran debut en las pantallas con la serie ADADADADFERIAKOIDUM. Sin embargo, después de la serie, el dúo siguió caminos separados y desapareció de la agenda de las revistas durante un tiempo. Se rumorea que Atayu Lusoy intenta borrar las huellas del pasado entre el y Azal Calle. El dúo se reunió con la incógnita de si podría abrir la puerta a una segunda oportunidad tras la separación. A pesar del éxito de Atayu Lusoy en su carrera, en el mundo de las revistas se habla con frecuencia de los altibajos de su vida privada. Marca la reunión del dúo el comienzo de una nueva era en la vida privada de Atayu Lusoy? Azal Calle, Bicin Calle y Maral, la historia más bella, y griega Maral, la historia más bella, supuso un importante avance en su carrera. Sus exitosas interpretaciones la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Uno de los sacrificios de Atayu Lusoy para reencontrarse con Azal Calle es el esfuerzo por dejar atrás los recuerdos negativos del pasado. Se dice que Atayu Lusoy está muy interesado en este asunto. Se rumorea que el dúo se unió a través de sus amigos y círculos comunes. Se afirma que Atayu Lusoy organizó estos encuentros utilizando amistades comunes para poder pasar más tiempo con Azal Calle. Llamó la atención que Atayu Lusoy y Azal Calle interactuaran entre sí en sus cuentas de redes sociales. Las publicaciones del dúo despertaron gran expectación entre los fans y suscitaron preguntas sobre si su relación se profundizaría aún más. Las declaraciones de Atayu Lusoy a la prensa sobre su relación con Azal Calle son de gran importancia para entender la evolución de la relación entre ambos. Las declaraciones del actor sobre este tema son seguidas con gran interés por los fans y el mundo de las revistas. La sinceridad de Atayu Lusoy en su relación con Azal Calle es otro tema discutido en el mundo de las revistas. La cercanía emocional del dúo entre sí trae a la mente las preguntas de cuánto esfuerzo ha hecho el dúo para resolver los problemas del pasado. Los actos a los que Atayu Lusoy y Azal Calle asistieron juntos provocaron que el dúo volviera a estar a la orden del día en la prensa sensacionalista. Su disposición a participar en actos conjuntos suscita dudas sobre la seriedad de la relación entre el dúo. Durante mucho tiempo se habló de los problemas pasados del dúo, especialmente los vividos en el plató de la serie Atatatferiacoidum, que provocaron su separación. Al parecer, Atayu Lusoy está haciendo esfuerzos para resolver estos problemas. Se rumorea que Atayu Lusoy tiende a hacer cambios en sus proyectos y que su relación con Azal Calle vuelve a estar a la orden del día. El deseo del actor de volcarse en proyectos más emotivos y románticos podría mostrar los efectos de su relación. Otra afirmación de la que Atayu Lusoy y Azal Calle hablan con frecuencia en el mundo de las revistas es que el dúo está en conversaciones para un nuevo proyecto de serie. Esta afirmación provocó especulaciones de que el dúo podría unir no sólo su vida privada, sino también su vida empresarial. Las reuniones entre los amigos comunes y los círculos de Atayu Lusoy y Azal Calle se interpretan como que el dúo está dando pasos para fortalecer su relación. La mediación de amigos comunes demuestra que el dúo se esfuerza por superar las negatividades vividas en el pasado. Los encuentros de Atayu Lusoy y Azal Calle en lugares especiales plantean interrogantes sobre la seriedad de su relación. Los lugares que el dúo prefiere con frecuencia atraen la atención de la prensa y los fans. Las interacciones y publicaciones del dúo en las redes sociales atraen la atención de los fans. Las románticas y significativas publicaciones de Atayu Lusoy y Azal Calle suscitan dudas sobre lo lejos que ha llegado su relación. La relación entre las familias de la pareja se considera parte de la nueva relación que Atayu Lusoy quiere establecer con Azal Calle. La armonía entre las familias del dúo da pistas sobre el futuro de su relación. El pasado amoroso de Atayu Lusoy y Azal Calle dejó recuerdos inolvidables. Se rumorea que el dúo intenta reforzar sus lazos afectivos recordando esos recuerdos. Se afirma que Atayu Lusoy está considerando proyectos conjuntos y colaboraciones para fortalecer su relación con Azal Calle. La idea de que el dúo trabaje junto puede aportar no sólo su vida privada, sino también su unidad en el mundo de los negocios. Los esfuerzos de Atayu Lusoy por establecer una relación con Azal Calle causaron una gran sorpresa en el mundo de las revistas. Estos intentos del dúo son intensamente discutidos entre periodistas y escritores de revistas. Las dificultades e incertidumbres en la vida privada de Atayu Lusoy durante el proceso de establecimiento de una relación con Azal Calle complican aún más la historia de amor del dúo. Los pasos que da el dúo para superar estas dificultades despiertan curiosidad en el mundo de las revistas. Se espera que Atayu Lusoy responda a las afirmaciones sobre su relación con Azal Calle. Las declaraciones que el actor dará a la prensa sobre este asunto pueden proporcionarnos más información sobre la relación del dúo. Los esfuerzos de Atayu Lusoy por establecer una relación con Azal Calle también iniciaron un gran debate entre los fans del dúo. Mientras que algunos fans apoyan el reencuentro del dúo, otros critican esta situación y la consideran una injerencia en su vida privada. La reacción de Azal Calle ante los esfuerzos de Atayu Lusoy por establecer una relación se ha convertido en objeto de curiosidad en el mundo de las revistas. Las declaraciones que haga el actor en las redes sociales o a través de la prensa podrían revelar más detalles sobre la relación del dúo. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscribirse a nuestro canal, como el vídeo, compartir el vídeo, seguir las notificaciones para ser el primero en ser notificado de nuevos vídeos, mantenerse saludable. Adiós.